Motivar, mover y sensibilizar es lo que pretende la segunda versión de la feria en el marco del ambiente y la biodiversidad 2011, que inició desde el 29 de septiembre y esperando que en su clausura la respuesta de la comunidad sea bastante positiva. Mucha satisfacción registramos la acogida que ha tenido esta segunda versión del 2011. Ayer registramos el ingreso de 4.100 personas, de las cuales aproximadamente 3.000 estudiantes, del resto adultos, acompañantes de los estudiantes y hoy ya a estas alturas ya tenemos más de 2.000 personas que han ingresado. Y es que ha sido un resultado satisfactorio según la Secretaría del Medio Ambiente y la Administración Departamental en este segundo marco, pues las diferentes entidades ambientales han realizado su trabajo a la perfección con el fin de concienciar a niños, jóvenes y ancianos a ayudar a la preservación del medio ambiente. Nos acompañan más de 100 expositores, donde tenemos desde las mesas ambientales hasta las corporaciones ambientales, las autoridades ambientales, las cooperativas, las asociaciones de reciclaje, mostrando cómo podemos todos contribuir a la conservación del medio ambiente para mitigar los efectos del cambio climático. Con las expectativas cumplidas y resaltando el trabajo que ha realizado durante años el Zoológico de Santa Fe en materia de flora y fauna, se espera otra acogida para el año próximo, como la de esta Feria Biodiverso 2011.